...de AcorSalud en la prestación del servicio, o mejor dicho, de la prestación médica, y que esto está afectando a tantos y tantos beneficiarios de la obra social. Y dijimos, lo que nos falta es la palabra de alguien representante del sanatorio sindical, del círculo médico, y por eso tenemos en la mañana de hoy la posibilidad de poder hablar con el doctor Carlos Brandli, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Danilo. Buen día. Buen día a vos y a todos los... Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, ¿nos podés explicar qué pasa con AcorSalud? Bueno, tenemos una situación que es hace 10, 15 días aproximadamente, y un poco más también, que se viene tratando de discutir una mejora en los aranceles, porque sobre todo lo que hace a gastos sanatoriales, gastos sanatoriales para la comprensión de la gente, es la compra de medicamentos, la provisión de placas, de laboratorios, todo lo que signifique, digamos, insumos de salud, están realmente muy atrasados. No hemos tenido una actualización desde hace un montón de tiempo, más de 6, 8 meses. Sí. Lo cual hace que, bueno, que sabemos perfectamente que incluso se han incrementado los costos de salud de los afiliados, con los cuales nos solidarizamos, por supuesto, y sin embargo no hay un correlato de esto en un incremento de nuestros gastos que están muy atrasados. Para dar un marco a esto, quiero aprovechar, digamos, el espacio para decir esto. Nosotros, si bien muchas veces se dice que somos un monopolio, yo digo que somos únicos prestadores, porque un monopolio es aquel que es, aparte de único prestador, aparte de ser el único que existe en un determinado lugar o que su presencia es única en lo que hace a una prestación X, la que sea, un monopolio se define cuando puede formar precios y nosotros no formamos precios. Es decir, nosotros dependemos de las conversaciones que tengamos con las personas que están representando a las obras sociales, ya sea privadas o, por supuesto, las que son parte del Estado, ya sea provincial o nacional, como digo, PAMI. Es decir, nosotros lo único que hacemos es trabajar sobre lo que ellos dicen que nos van a pagar. Por eso insisto en que no somos un monopolio y la situación es grave porque si nosotros no tenemos un correlato en las conversaciones para que las obras sociales, las que sean, en este caso ACOR, se adecúen a nuestros costos, nosotros hemos tenido incrementos de los sueldos, de los fármacos, de los insumos de farmacia, de todo lo que sea material de laboratorio, rayos, y ACOR Salud no está adecuándose a esas circunstancias, a esa situación. Entonces se nos hace muy, muy, muy difícil tener una prestación acorde a lo que la gente demanda y que merece, por otro lado, ¿no? Como la gente merece lo mejor, yo creo que nosotros tenemos que hacer los esfuerzos máximos para que, digamos, la erogación, es decir, lo que las obras sociales nos tienen que abonar sea adecuado para que los insumos que compremos sean los mejores, los fármacos que tengamos realmente sirvan y signifiquen algo que impida que se deteriore el sistema de salud, ¿no? Carlos, y a ver, para entender esto, de lo que las obras sociales, de alguna manera, con ustedes, estos costos que vos decís, digo, de cada obra social se saca un porcentual de acuerdo a la cantidad de afiliados, ¿cómo es el cálculo? Digo, para que lo entienda el oyente que te está escuchando en este momento. No, nosotros hay dos o tres formas distintas de trabajar, es medio complejo entender cómo es el sistema de salud, porque hay obras sociales o, por ejemplo, institutos como el PAMI que trabajan con una cápita, no dan una cápita, pero hay otras cápitas que te dan una cantidad de guita, una cantidad de dinero de acuerdo a la cantidad de afiliados que tienen, pero con el caso de Acor Salud nosotros trabajamos por prestación, es decir, nosotros ahora estamos dejando de ganar, a nosotros no va a ingresar absolutamente nada por Acor, porque el pago de Acor es según el acto médico que se haya realizado. Ayer un médico amigo me decía, a nosotros lo que menos nos conviene es que la obra social esté cortada. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, nosotros no nos conviene para nada, el médico amigo ese que te dijo eso, digamos, es coincidente con mi pensamiento también, no sé quién fue el que te lo dijo, pero sí, es así, a nosotros no nos conviene esta situación, pero tampoco nos conviene trabajar a pérdida, no nos conviene trabajar sin que, sobre todo la parte de gastos sanatoriales, siga inmovilizada, siga sin adecuarse a nuestras demandas, porque si no lo adecuamos, realmente estamos al borde de, o disminuimos nuestros costos en función de, digamos, de comprar insumos de menor calidad, para dar un ejemplo, o dejamos de dar Coca-Cola y empezamos a dar, no sé, Viducola, que creo que no existe más, pero para decir algo, cosas que no queremos hacer, no queremos que se deteriore la calidad de la prestación, por eso es que queremos que realmente AcorSalud, que incrementó, digamos, sus costos en lo que hace a sus afiliados, nos reconozca la posibilidad de incrementar un incremento que incluso en algunos lados, en algunas localidades, ya lo ha dado, y sabemos que son hasta superiores a los que nosotros pedimos acá. ¿En San Pedro siempre se acordó con Acor? Creo que sí, creo que sí, no lo puedo decírtelo con total certeza, pero creo que sí. Incluso San Pedro siempre hace acuerdos que están por encima de los valores que solicitamos nosotros, y los valores que solicitamos nosotros son los valores del incremento de FAQSA normalmente, es decir, de la obra social de nuestras enfermeras. Así que el costo laboral lo tenemos que adecuar en ese sentido. Es importantísimo que lo adecuemos, porque si no nos vamos retrasando. Imagínate, es una montaña de dinero, es decir, 35 personas, más los fármacos, más la placa, más los insumos del laboratorio. Es una cosa que si no la contemplamos, y bueno, a ver, no quiero ser agorero en nada, pero vamos a tener que hacer algún recorte de algún tipo para sostener todo eso. ¿Me explico? No hay otra forma, si vos estás brindando un servicio que vale 100 y te pagan 80, 90, y no está adecuado al incremento del costo de la vida, lamentablemente no lo podés seguir dando. ¿Se comunicó alguien de la obra social con ustedes? Sí, hay alguna charla, pero no se puede conversar, sí, 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 hay conversaciones, por supuesto, con las delegaciones locales y con gente de, incluso del lugar de Acoros Salud Central, se está conversando, pero no hay una definición, y la definición es de parte de ellos, no es de parte nuestra. Por eso que te insisto que nosotros no somos un monopolio, somos únicos prestadores, nosotros no podemos formar precios, los precios lamentablemente nos los forman desde afuera, y ese que nos los forman desde afuera es responsabilidad de las obras sociales, en este caso de Acoros, que no adecua sus aranceles a nuestra realidad. Hace meses y meses y meses que les venimos pidiendo que se adecue esto, porque realmente si no, no se puede dar una prestación, ¿me entendés? Si yo tengo una enfermera que me cuesta un 22% más, si tengo una farmaca que me cuesta un 70% más, 80% más que el año pasado, lamentablemente tenemos que pedirle, rogarle a los que sí forman precios, que son las obras sociales, que se adecúen a que podamos dar una prestación que sea acorde con lo que la gente se merece. Ahora, ¿cómo hacés para decirle a un paciente que no lo podés atender porque tiene la obra social cortada? Le digo que, lamentablemente, vaya a la obra social y le reclama a ellos para que se adecúen a que podamos brindar una prestación que sea acorde a sus necesidades. Porque, imagínate el beneficio quedado en medio de una situación que no tiene nada que ver, porque paga un seguro de salud. Sí tiene que ver, ¿cómo que no va a tener que ver? Sí tiene que ver. En tal caso, que opte de Acoros Salud a otro agro social. En fin, eso yo no se lo puedo decir. A ver, si una obra social a mí me dice que te dé, no sé, para en alquiler un auto Mercedes-Benz y me paga para que vos usés un auto Fiat punto, realmente yo se lo tengo que explicar a la gente y la gente lo tiene que entender, la gente lo tiene que entender, ¿me entendés? Si yo no tengo un ingreso acorde a los aranceles que la obra social define, lamentablemente yo tengo que tomar alguna medida. Pero aparte es una cuestión de subsistencia, ¿me entendés? Es una cuestión de subsistencia. Si yo no tengo un ingreso que me permita pagar los insumos, de hecho hay clínicas en otros lugares, San Nicolás, varios lugares, que lamentablemente andan muy mal y andan muy mal porque hay un desfasaje entre lo que las obras sociales pagan como aranceles y las necesidades de una prestación que te lleve insumos y costos que no los afrontan. Si no los afrontan... Ayer en la charla que mantuvimos con la responsable de Acor Salud de aquí en Varadero, lo que nos decía es que la obra social iba a ser el reintegro a los beneficiarios de todas las prestaciones que se lleven a cabo y que estaban solicitando facturas a los médicos y mucha gente también se enojó porque dice que en la clínica, por ejemplo, no le entregaban constancia de determinados estudios, etcétera, para ir a reclamar a la obra social. No sé, eso, bueno, posiblemente se tenga que adecuar, nosotros no tenemos problema en hacer recibos o reintegros, o recibos para reintegros. No sé cómo, lo que pasa es que, bueno, es un otro... La parte administrativa de la clínica trabaja en un 100% las 8 horas y más a veces que están acá. Si nos exigen otro tipo de proceso administrativo, bueno, si es para administrar de la gente lo tendremos que incorporar, pero no es tan sencillo incorporar a alguien para hacer solamente facturas o recibos. De cualquier manera lo vamos a hacer, si es necesario lo vamos a hacer. Pero en realidad lo que queremos es arreglar con la obra social, a ver si lo entendemos. Que la obra social nos reconozca los incrementos que estamos pidiendo, que son incrementos que están por debajo de algunos que están, incluso sabemos, pactados en otros lugares. Así que es casi caprichosa la actitud de eso, ¿me entiendes? Nosotros creo que hay lugares en Canarias con un incremento rondando el 30%. Nosotros le estamos pidiendo una cifra que es solamente el incremento de nuestros trabajadores. Si tenemos que cumplir, cosa que me enorgullece que lo hacemos siempre, con el incremento que FATSA solicita, que la parte, digamos, de nuestros trabajadores solicita, obviamente tenemos que tener un correlato de eso en que las obras sociales no reconozcan ese incremento, si no, realmente estamos locos, ¿viste? Eso es más lo que ya te decía, ¿no? Los farmacos aumentaron un 70, un 80%. La situación es muy complicada, es muy grave. La Argentina yo creo que está en una situación muy difícil, muy difícil, y bueno, si el que no lo entiende así, se equivoca. Es que es mi visión, ¿no? Carlos, te dejo... Pero bueno, nosotros hoy mismo vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo posible para que Acor Salud salga de su situación de ignorarnos, a que de una buena vez por todas realmente acordemos algo que, insisto, es lo mínimo, lo mínimo... No es lo mínimo, es lo que los parámetros de las negociaciones que hubo entre FECLIVA y FATSA, que es el sector, digamos, que reúne a las clínicas, y lo que hace a la gente que trabaja en relación de dependencia con esas clínicas, enfermeras, gente de maestranza, de limpieza, etc., recibió de incremento. Le estamos solicitando eso a la URSS para no tener un desfasaje terrible que nos lleve a un colapso del sistema. Nada más que eso. Te dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, por favor, muchas gracias a vos, Daniel. Un abrazo, gracias. Hasta luego. El doctor Carlos Brandli, el director médico del sanatorio sindical y además también en representación.